En fin de semana, usted escucha La Picuda 93.3 Fobial ejecuta obras de renovación en la ruta que de San José la Majana conduce al desvío El Conejo Sonsonate por lo que el paso permanecerá restringido a un solo carril hasta el 19 de octubre Reportes al 7488-9174 202 años de independencia se convierten en 202 dólares de descuento en MiMoto para que te independices del bus, del tráfico y del gasto de gasolina comprando moto nueva Todo septiembre, compra los modelos SZ Yamaha, RK200 de Keyway y TRK251 de Benelli con 202 dólares menos y cero prima con Credit Plan Visita MiMoto en Barrio El Ángel, 6ª Avenida Sur, Sonsonate y síguenos en redes sociales como MiMoto El Salvador Restricciones aplican La motocicleta que deseas está en agencias MiMoto en Barrio El Ángel, 6ª Avenida Sur, número 112 Sonsonate Problemas con tu pareja, en los negocios, es un fracasado Has intentado viajar, enfermedades que no encuentran cura Visita ya a los expertos, hermanos Marcial y Toño Estamos en Colonia Caxual, número 2, Acajutla por el Banco Atlántida, arriba de Supertienda Julita número de teléfono 2455-1668 y nuestro WhatsApp 7966-2026 2455-1668 y nuestro WhatsApp 7966-2026 Estamos curando y solucionando sus problemas El mejor lugar, el meritísimo sabor mexicano en Sonsonate, sólo lo tiene Restaurante El Tepeyac atendiendo eventos como fiestas rosas, cumpleaños, bodas, bautizos y conferencias empresariales sólo en El Tepeyac que ofrece un excelente menú de comida típica y mexicana bebidas frías y calientes atención esmerada y personal capacitado Restaurante El Tepeyac le espera en carretera hacia Acajutla frente a la entrada del centro judicial abajito del bypass llámenos al 2450-4201 hoy mismo Restaurante El Tepeyac un rinconcito mexicano aquí en Sonsonate Muy buenos días Sintoniza La Picuda 93.3 93.3 La Picuda La Picuda la Picuda la Picuda de esta